bendiciones hermano gracias a dios por la oportunidad de tenerte con nosotros yo te bendigo hermano gracias igual gracias gracias por el apoyo gracias por la confianza y gracias por estar con nosotros siempre siempre saludo estamos bien y la familia todo bien gracias a dios me alegro me alegro la gente quiere saber de pedro lópez su trayectoria dónde y cuándo nace pedro lópez yo nacco en moca 28 de abril del 84 nací en el hospital en el hospital do río en cosme creo soy criado vine de un barrio que se llama española después me he criado aquí en el josé horacio en moca y un tiempo viví en la josé comprera donde vivía la madre de mi padre eres el orgullo de moca sabía que porque tú lo dices como en voz baja y ese tipo de cosas no hay que sentirse orgulloso porque lograr lo que tú lograste no todo el mundo mucha gente se queda en el camino si si no este yo soy muy querido por mucha gente tú sabes querido por mucho quizá odiado por mucho sabes que la vida es así pero eh me quieren mucho la gente me respeta mucho y yo también lo respeto a todos según veo tu forma tu humildad dice mucho de ti eh hay muchas cosas escritas de ti en las redes sociales gracias 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 a dios gracias a dios primero te voy a hacer una pregunta que se siente haber jugado para osi guillén wow lo máximo lo máximo eh es algo que tú nunca pensaste que podía estar al lado de alguien que tú viste y tú querías ser como ellos cuando tú lo veías haciendo jugada osi guillén o marqués y cuando yo estaba al lado de siempre yo estaba de verdad aquí pero eh son cosas que tú te vas a encontrar en tu carrera en el camino personas que tú viste jugar y te lo voy a encontrar como coach o manager o o diferentes formas pero fue algo muy valioso para mí por eso te dije que debías de sentirte orgulloso porque eh lograr lo que tú lograste se quedan muchos miles de muchachos en el camino si si es duro es duro y y lograr el objetivo de de uno llegar a la grande liga hay que tirar para adelante hay que trabajar duro se está frisando un poquito el internet veo como que eso es un problema mundial no sé si tú lo estás notando pero se lo está frisando un poco no yo no lo noto pero me avisa y ahí ahí se va se está frisando se está frisando yo te estoy viendo pero se está lo ves bien si yo lo veo bien aquí no sé seguimos entonces ok saludo Michael Martínez la pelusa cariñotamente la pelusa hermano saludos pelusa es mío están enviando saludos a esos muchachos ya por ahí es mi hermano y Pedro López tiene un anillo de la serie mundial es así me escucha si es así gracias a Dios o sea un anillo de la serie mundial con ok con los Chicago White Sox que se siente haber ganado un anillo de la serie mundial lo mejor lo mejor eso es algo maravilloso tener algo así algo muy bonito yo me siento más que privilegiado de eso gracias a Dios de verdad que sí ¿cómo te sentiste tú al haber jugado junto a grandes estrellas con ese equipo de los White Sox como Frank Thomas? bien bien es lo mismo que yo te acabo de decir tú sabes cuando tú tienes tiempo viendo a esa persona en grande liga dando 30 40 jorrones por con él que oye maldad en ese tiempo este ahí está Martí Moniel Pérez Pablo Zuna son peloteros que uno lo vio jugar desde pequeño y cuando uno está al lado de personas así uno muchas veces dice de verdad yo estoy aquí en serio pero es algo bien bonito y lindo de vivir ¿dónde y cuándo te firman? yo firmé en el 2000 con White Sox en Moca a la edad de 16 años sí ¿cómo te sentiste un niño de 16 años ya alcanzando una meta que todos anhelan? bien bien contento eso es algo que cuando uno lo logra esto es mejor que sacarse la lotería como dicen porque es un anhelo tú sabes algo que todo el mundo anhela cada niño que está en una liga deportiva si llega o logra firmar eso es lo que anhela todo el mundo que juega deporte sea baquebol jugo lo que sea y para mí eso fue lo último en ese momento fue algo maravilloso ¿jugó Pedro López liga de verano en la República Dominicana? no no gracias a Dios no eso dice mucho ese jovencito que sale de Moca eso quiere decir que había había un talento súper especial sí sí de verdad había algo hay muchas cosas buenas ¿dónde te envía el equipo? yo fui a Springtrain en ese año 2001 con el objetivo de ir y regresar pero me fue bien me fue muy bien en Springtrain y tomaron la decisión de dejarme en el sender dos meses más y fue un error porque le batié tres y pico en la ruta y de ahí para allá seguimos metiendo manos sí batiaste 312 por ahí más o menos eh te enviaron a Arizona sí Arizona cuéntanos ese proceso por favor de llega de República Dominicana jovencito Estados Unidos sí es un proceso vamos a poner difícil al principio eh como todo dominicano que llega a Estados Unidos sin saber inglés sin saber lo que se hace con 10 dólares ni 5 dólares ahora es fácil ya la gente a todo el mundo le envían ya la gente sabe cuánto cuesta un dólar qué se compra que no se compra porque uno pregunta pero hablando de 20 años atrás las cosas no eran igual el dólar estaba 16 en ese tiempo 15 13 pero era difícil al principio muy difícil después empezaron a llegar muchos latinos Guaizó tenía muchos latinos en ese entonces y en el área de lo que era la comida del idioma se hablaba más español que inglés porque Arizona al principio era una ciudad que estaba creciendo en ese tiempo y se hablaba muchísimo español pero después se me puso un poquito más difícil los niveles que iba subiendo clasear ya cuando empecé la fuerte y toda esa cosa el ingreso me fue poniendo un poquito corto y hubo que tratar de mejorar sí ¿quién te hacía más falta cuando llegaste a Estados Unidos de tus familiares? mi mamá sí mi mamá mi papá también pero el amor de madre único tú sabes un amor muy especial o sea mi papá también lo ha hecho pero las madres siempre están ahí siempre están ahí en la mano te hacía falta el sazón de la doña sí sí es la primera vez yo nunca fue mi primer trayado mi primer equipo nunca hice trayado en ningún lado nunca salía y filmarme y mandarme para Estados Unidos o sea fue muy difícil para mí yo tenía que durar más meses que todo el mundo me mandaban a la institucional yo ni duraba una semana me iba al principio pero después uno se acostumbra y yo me acostumbra ¿qué scout te filma y cuánto fue el bono? mi papá Denio González me firmó a mí este bono fue de 10 mil dólares Denio González yo imagino que si hubiese sido en este tiempo con lo que tú me acabas de decir que no jugaste ni siquiera verano yo había visto que buscamos un camión sí 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 porque ahora no es más fácil tú me entiendes ahora están exigiendo muchas cosas en aquel tiempo firmaban mucho pelotero por habilidades tú sabes para en ese tiempo cuando tú coges un buen bono tienes que correr tienes que hacer un buen bateador son muchos procesos que hay que pasar ahora mismo pasar la computadora pasar el sistema un montón de cosas pero tú tenías muchas habilidades en cuanto al béisbol se refiere sí demasiadas es la que sí ¿podrías contarnos el proceso cómo fue llegar empezar a jugar en la rookie luego clase A luego fuiste escalando si te recuerdas por favor eso fue un proceso como te dije al principio era un poquito difícil después se me hizo un poquito fácil la llegada de muchos latinos en Arizona tú sabes que Arizona es un lugar caliente antes eso no hacía fácil nosotros teníamos dormitorio antes no daban dormitorio donde estar tú sabes ahora mayormente los muchachos tienen que pagar su dormitorio y a algunos les quedan lejos a algunos les quedan medio separados pero siempre en los tiempos míos cuando yo jugué en rookie nos quedábamos todos en un mismo complejo como un apartamento después de ahí de las rookie que yo jugué en Arizona jugué en Bristol yo estaba en Virginia por ahí por bueno en Bristol esto está por ahí están los MES también en Tachinsport esto está tipo Virginia por ahí West Virginia creo que después de ahí pasé a Canápolis esto está en North Carolina la clase media entonces ese mismo año de la clase media me subieron para fuerte en el 2003 el 2004 yo empecé en la clase fuerte y terminé en AA entonces de AA el siguiente año yo pensé que iba a AA que pasé ese año me metieron en el Rote 40 en el 2004 o sea en 4 años ya yo estaba en el Rote de 40 entonces me mandaron para Arizona para la Foli de 2004 jugué súper bien y de la Foli vine para acá para Santo Domingo el siguiente año fue el entrenamiento de la Liga no fue muy bien y ahí en el 2005 me mandaron para AAA directo o sea yo la AA lo que jugué fue dos semanas en el 2004 que en realidad eso fue una bendición de Dios subir de de AAA para la Liga siempre tienes que jugar a AA ellos te iban escalando porque en toda la Liga donde tú estabas tú estabas bateabas bastante robabas muchas bases una defensa súper brillante y ellos vieron vieron mucho futuro en ti yo tenía muchas cosas buenas yo lo he dicho en una parte imprevista yo no tenía estos Grand Tour como fuerza como velocidad pero yo sí sabía jugar el juego yo tenía muchas habilidades mentales para coger un buen tiempo con los piches para hacer la cosa fácil mover los corredores hacer lo que se necesita para un equipo ganador tú sabes que O.C. Guillén dijo que cuando él te vio a ti él se impresionó que nunca había visto un pelotero de tu calibre no sé si tú sabías eso me habían dicho me habían dicho que él incluso alguien habló algo en estos días en una página y él habló de mí también él dijo que nunca había visto a alguien que defendiera de la forma que yo lo hacía tan fácil cuando hubo la entrega de los anillos de la serie mundial había gente que estaba mencionando solamente los caballetes como dicen en el béisbol y nadie te mencionaba a ti entonces Guillén mencionó tu nombre y le preguntaron le preguntaron por ti y él dijo que tú te merecías tu anillo de la serie mundial porque hay gente que trabajan con el equipo ganan un anillo y nunca han pisado el terreno exacto y él dijo que tú le contribuiste a lo que realmente él necesitaba de un pelotero en el momento exacto ¿cómo te hicieron sentir esas palabras? bien bien bastante agradecido ¿verdad? como te dije yo lo admiro a los respetos él sabe que sí a sus hijos también yo jugaba mucho con ellos porque yo era un muchacho también en ese tiempo tenía 20 21 años y sus hijos y yo siempre nos llevábamos bien y esas cosas yo admiro mucho a Guillén de verdad que sí otras personas lo critican por su forma de ser pero yo digo cada cual es como es eso es parte de la vida te quiere te quiere no te quiere todo es mejor Guillén demostró ser un ganador sí y tremenda persona también para mí es un tremendo hermano un amigo un padre como él quiera tomarlo pero es especial para mí me cuentas que de AA te ascienden a AAA ya para la temporada del 2005 el bateo como que bajó un poco pero la defensa seguía seguía impresionando ¿te recuerdas de ese momento? sí en el 2005 eso fue lo que pasó ayer en el 2004 jugué clase A y AA yo jugué AA solamente como dos semanas entonces en el 2005 yo fui al entrenamiento de la liga y me mandan para AAA o sea yo pensé que iba para AAA la liga de los propuestos jugar tranquilo pero me mandaban para AAA por lo mismo que estaba hablando yo hacía la cosa muy fácil entonces ellos entendían que yo podía calar mucho más rápido y le agradezco también a Dios que ellos me den esa oportunidad y pude jugar en la liga ese mismo año pero es lo mismo yo tuve un momento difícil ese año en el 2005 en AAA tuve a mí muchas personas de mucho tiempo en la liga con mucha experiencia más que yo y a la vez aprendí mucho aunque fue un año fuerte pero ese fue el año que Dios me dio la oportunidad de yo poder jugar en la liga le atribuye tal vez tú a que tú eras demasiado joven y quizás tuviste presión en algún momento no, no creo no creo porque hay peloteros que quizás han tenido menos edad que yo y van al nivel y hacen el trabajo yo creo que son parte del juego cosas que van a pasar hay un montón de propuestos que suben los niveles rápidos y hacen las cosas que tienen que hacer yo no yo soy el pelotero que no me gusta culpar pero eso se da ahora en estos tiempos pero en aquel entonces era difícil ver a un muchacho de tu edad escalar tan rápido exacto era difícil yo creo que yo era el pelotero más joven en la sola liga internacional en AAA en ese tiempo estaba Robin ganó estaba Dawson Pedroia estaba Ryan Hardware un montón de peloteros buenísimos que ahora son super estrellas que Dios lo bendiga en grandes ligas pero en realidad yo no creo que la edad me perjudicó porque yo sabía que yo podía jugar fue un principio fue un comienzo fuerte para mí y después que yo subí a grandes ligas ese año me bajaron para AA te envía saludos mi compadre Roberto Hernández oh me lo saluda de lo bueno de lo bueno está por ahí no sé si lo está mirando escribió ahí si hermano Roberto bendiciones si a ti te quiere mucho gracias gracias mi hermano como se sintió Lope el primero de mayo del año 2005 mejor día de mi historia cuéntanos por favor no te quedes callado queremos escucharlo mira como te dije el proceso era bien fuerte en ese tiempo para mí ese día yo batía como el 3-0 recuerdo creo 3-0 4-0 y me fui al apartamento y al apartamento de recibir la llamada que todo el mundo espera cuando uno está en los niveles AAA que uno está en los rotos el 40 y esas cosas tú siempre estás esperando una buena llamada pero yo realmente en mi mente no estaba esperando llamadas por lo que yo estaba pasando y me suena el teléfono sí dímelo ah mira mañana te vas para Chicago digo yo en serio o sea yo creo que era una broma porque siempre vivían relajando conmigo sí no no en serio en serio te vas para Chicago mándeme el vuelo y me mandan la copia del vuelo y yo dije ah por esto en serio llamé a todo el mundo llamé a todo el que tú no te puedes imaginar y cuando llegué a ese play oye lo primero que yo veo en el año si ahora estoy no veo novato y yo ay Dios mío qué compromiso y ese día habían como 50 mil fanáticos en Chicago pero fue una bella experiencia había un bonito yo vine a dormir como los 3 días sí porque es algo que todo el mundo anhela oye grande liga es lo máximo hay gente que dicen ah duró dos días eso dos días mano pero oye no todo el mundo eso es algo maravilloso y tú sabes tú sabes el trabajo que tú pasaste para llegar eso es lo máximo oye yo digo que no juega grande liga no sabe lo que es béisbol grande liga es lo máximo que un pelotero se pueda imaginar eso es lo más bonito que puede suceder en alguien y Dios y Dios te dio tantas bendiciones a ti ponle que durara un día pero tú tienes algo tú tienes algo que hay peloteros que han durado 20 años 15 años jugando grande liga y no han llegado ni siquiera a una serie mundial disculpa que yo diga esto porque según yo tengo entendido a ti no te gusta ni siquiera hablar de esas cosas de que tú tienes un anillo de serie mundial y ese tipo de cosas pero bueno es bueno que la juventud lo sepa gracias podría explicar a la juventud que va a ver estos videos porque nosotros lo subimos esta entrevista a nuestro canal de YouTube de Béisbol Caliente RB podría explicar Pedro López a la juventud que nos va a ver en YouTube que se siente llegar a la grande liga después de tanto trabajo wow es lo que te digo es algo como que tú te sientas y dices gloria a Dios gracias señor y lo hice en realidad o sea se hizo en realidad porque es un día a día y el gol desde que tú vienes a Estados Unidos tu enfoque y tu mente ahí es jugar grande liga o sea tú juegas diario tú juegas todos los días pero tú juegas con un motivo o sea yo estoy en la rookie yo tengo que meter manos porque yo quiero ir para clase A porque tú tienes pelotero detrás esperando que tú falles o un jefe esperando que que tú hay que le vaya mal ahí lamentablemente hay que limpiar le den un negocio obvio pero wow si la juventud supiera lo maravilloso y lo bonito que es estar en ese negocio y mantenerse ¿sabes por qué yo lo digo? porque yo veo muchos muchachos hoy en día que quieren lograrlo que quieren filmar pero antes de ellos filmar ya están pensando en cosas que aún todavía no han podido lograrlo no sé si tú me estás entendiendo tú me entiendes te entiendo perfectamente yo lo veo y de la forma que ellos lo hacen es lógico que uno entienda sin uno quizá preguntarle o hablarlo pero si los muchachos supieran de verdad lo bello y lo maravilloso que es este deporte aprovecharan cada día y cada momento yo quisiera volver otra vez a filmar de verdad volver para atrás tener 18 para que mira esto es lo más bonito de verdad la verdad lo más bello que puede existir ahí ve igual tú todavía te ves bastante joven te voy a preguntar ¿qué pasó con Pedro López? las lesiones fueron el motivo por el cual tú tuviste que dejar tu carrera si te digo yo siempre jugué con lesiones el pelotero el pelotero pelotero siempre jugaba con dolor no hay un pelotero que diga yo jugué saludable toda mi carrera algo hay se duele un diente un brazo se duele una oreja yo batallé con mi hombro desde el principio de mi carrera no era que pasaba la temporada malo pero si siempre tenía mi cosita en el hombro después llegó un tiempo que me molestaban las rodillas un tiempo me molestaban las rodillas yo no era muy trabajador para fortalecer el área que debía de fortalecerla y yo siempre jugué con dolor yo no creo que las lesiones me impidieron seguir jugando yo creía que podía jugar unos cuantos años más pero decisiones personales familiares se me abrieron la puerta como coach en el acogido a quien yo le agradezco mucho recibí esa llamada ese día yo tenía ya tiempo preparado para eso porque yo sabía que venían muchos muchachos jóvenes nosotros la organización de nosotros en el acogido tenemos un buen futuro tenemos muchos muchachos de proyecciones un buen talento había que abrir la puerta a los demás muchachos y yo acepté yo acepté la propuesta yo sé que es una nueva etapa una nueva carrera y estamos aprendiendo con Dios adelante luego de la organización los White Sox de Chicago el 21 de mayo te reclamaron los Cincinnati los Rojos de Cincinnati ¿cómo fue esa experiencia para ti? cambiar de equipo bien ya en esos tiempos ya tu mentalidad va cambiando tu mentalidad entiende que son 30 equipos tu mentalidad tú como profesional sabes que tú juegas duro y tú no sabes para quién estás jugando porque en todos los niveles hay muchísimo caos especialmente en Estados Unidos tú no sabes quién te está viendo tienes que entrar corriendo salir corriendo y se me abrió la puerta de ese equipo yo recuerdo yo estaba entolido en AAA y recibí una llamada como a las 6 pico de la mañana me llamó la secretaria de Chicago me dice mira nosotros decidimos hacerlo así ponerte en web tienes que esperar a las 4 de la tarde después yo recibí llamada al abogado nadie sabía en el play nadie sabía eso ni hermano ni je fue algo totalmente impresionante ese año yo tenía yo tuve una tremenda temporada en AAA yo después que me mandaron para Luchberg AAA Cincinnati yo batí como 360 en AAA ese año cuando ellos me llamaban para Grande Liga entonces yo esperé porque el gerente el jefe de Liga Menores de ellos me dijo que tenía que esperar si me enviaban a Grande Liga directamente de Toledo donde estaba AAA de Detroit o tenía que ir para AAA yo viajé de Toledo de Detroit Michigan yo viajé para Charlotte y recopí la ropa y de ahí como al otro día volé para Luchberg para AAA en ese tiempo tú estabas jugando para organización de Chicago en contra de la AAA de Detroit si no nosotros estábamos en Columbus en el estadio viejo y de Columbus tú me dices Toledo Toledo la AAA de Detroit de Detroit exacto pero estábamos en Columbus esa noche y ahí viajamos a Toledo que es como dos horas más o menos de ahí jugamos un juego en Toledo y eso sucedió la noche ¿cómo fue tu tu paso por la organización de los Cincinnati Red los Rods de Cincinnati ¿cómo te sentiste? ¿la adaptación de una liga a otra diferente equipo? bien bien porque tú sabes que como yo te iba diciendo ya el tiempo ya yo tenía cuatro años en AAA yo fui de AAA 5, 6, 7 ya se iba a hacer mi cuarto año en AAA y la amistad que tú haces con diferentes equipos los muchachos los peloteros eso fácil en ese tiempo estaba Edwin ahí haciendo rehab canción y y y fue fácil eso me hizo fácil seguir compartiendo con ellos hablando el manager ya yo lo había visto en contra y es lo que te digo ya tú vas creando amistades en los diferentes equipos cuando tú llegas a un lugar se te hace más fácil había también unos cuantos latinos pero esta ciudad es una ciudad muy bonita Lujo Kencho muy linda de verdad que sí compartiste con Edwin Encarnación en ese momento sí estábamos juntos en Grandeliga Edwin es alguien especial para mí su mamá su papá que descansa en paz fueron personas muy importantes en mi vida y yo le agradezco muchísimo a ellos de verdad que sí compartimos juntos vivimos juntos tremenda persona luego de tu paso por los rojos de Cincinnati firma con los o sea los azulejos de Toronto te reclamaron pasa a esa organización ¿cómo te adaptaste a ese nuevo equipo? bien al principio cuando uno llega al equipo nuevo tú sabes que primer día tú llegas saludas pero después ya segundo o tercer día tú empiezas a hacer la mitad y hablar tú y yo nos juntamos el taxista tú te acuerdas que el otro día es fácil en el gol no hay muchas vueltas ya el otro día tú estás involucrado como dicen ya los cuatro o cinco días porque tú te importas a ver los agentes tú me entiendes empiezas a hacer diferentes conversaciones cosas buenas y positivas ¿con cuáles peloteros que tú recuerdes compartiste en los azulejos de Toronto? oh yo estaba con el Toluna Robinson Díaz también compartí mucho con Arandín el bateador zurdo ¿se acuerdan? Arandín que jugaba a primera base con con la Blue Jays después pasó a Seattle y y a esos lados este o no cuántos muchachos la mayoría eran gringos casi todos ya en el tiempo que yo jugué ahí por cierto que es raro que estos lunes no está no está en el live él te envió saludo ahorita ah mi hermano mi hermano mi hermano si tu desempeño en los azulejos de Toronto ¿cómo fue? perdón invito la pregunta tu desempeño en esa organización de los azulejos de Toronto ¿cómo fue? ¿cómo bien? ¿cómo te fue? yo jugué bien yo jugué bien ahí yo jugué muy bien ahí en Toronto yo incluso fue un tremendo año mío ahí quizás el número no lo suficiente yo en alguna ocasión yo tenía molestia en el hombro y yo me acosté una noche recuerdo y cuando me levanté me levanté con el brazo como como en L y perdí como un mes y pico de la temporada que no podía ni bajarlo el brazo tenía tendonitis en el brazo entonces cuando me hicieron en el MRI tú sabes una aguja grandísima como así te meten para allá adentro y yo perdí después del MRI como no sé unos cuantos días cómodos y fue un año también un poquito difícil ahí con la lesión mía del brazo yo tenía muchas chances ahí de verdad que sí pero yo siempre soy agradecido de Dios y creo que las cosas pasan por un motivo y no juzgo yo no juzgo yo sé que todo obra para bien luego de los azulejos de Toronto perdón de los azulejos de Toronto firmó un contrato con los piratas de Pittsburgh de Liga Menor otro cambio de Liga americana nacional ¿cómo te sentiste? bien ahí yo llegué en ese tiempo había más latinos que en todos los lados yo jugué aquí de verdad que fui una buena organización buenos coaches la pasé súper bien aprendí muchísimo porque ahí también jugué de diferentes posiciones jugaba un día un día un día un día un día un día un año muy bueno también yo jugué excelente ese año en el 2008 2009 2008-2009 correcto sí fue un buen año de verdad también muy bien oye yo hago mitad donde quiera que voy pues yo trato de ser la misma persona donde quiera que voy y trato de tratar a todo el mundo bien porque el mundo da muchas vueltas ¿qué pelotero recuerda que compartieron contigo en ese equipo? en los piratas mira cuando llegan los piratas estaba jovencito tal jovencicico estaba tal y marta acabo de llegar estaba gregory estaba jose tabata mi hermano este estaba jay gonzalez un amigo mío de santiago que era profeta ahí también quien le mataba había un estaba como se llama que era el segundo de los piratas en la liga yo no recuerdo bien el nombre de él y había un muchísimo muchacho ahí que uno compartió muchísimo yo recuerdo cuando los piratas jugó Aramis Ramírez Pedro Álvarez jugaron a los piratas no sé si llegaste a compartir con él yo estaba con Álvarez yo estaba con Pedro Álvarez en ese tiempo sí porque cuando Aramis yo no estaba ahí todavía Pedro Álvarez tremendo pelotero sí buen bateador sí tenía fuerza sí dice que donde quiera que pase amigo obviamente yo lo sé que es así el manager ¿cómo te trató en esa organización? ¿te sentiste cómodo jugando para para el manager que tenía en ese entonces? sí sí era un tipo bien tranquilo tipo que si tú hacía lo correcto todo estaba bien donde quiera que tú hagas las cosas bien hechas aunque tú no seas un tipo productivo todo va a estar bien de una u otra manera ¿tú me entiendes? el problema es cuando tú estás mal en todos los sentimientos entonces no es opción que es sacarte pero todo bien gracias a Dios tú tuviste la suerte pero hay muchos amigos tuyos que no le no la suerte no le pagó igual como Constanza Héctor Luna Cleto ese tipo de muchachos así que tenían el mismo de Ángelo Jiménez que jugando ganando un dineral en Cincinnati lo mandaron para AA porque él no le caía bien al manager sí yo jugué en contra de Ángelo yo jugué ese año en AA sí yo jugué en contra de Ángelo la vez que lo bajaron para AA eso es correcto eso es cierto eso fue el 2006 creo algo así yo creo que fue el mismo 2005 creo sí yo recuerdo de Ángelo estaba ahí en AA en Cincinnati sí no y hay muchos muchachos que que pasan trabajo que la pasan toda no importa si sea propieto o no propieto pero yo gracias a Dios nunca tuve problemas con nadie sí encontré coaches que me la ponía un poquito difícil pero con mi temperamento yo escuchaba y dejaba que las cosas rodaran creo que una vez fue que me tocó esa situación y llamé a mi mamá y todas esas cosas pero nunca gracias al Señor tuve ningún inconveniente con nadie no puedo decirlo pero de verdad gracias a Dios nunca tuve problemas en mi carrera otro muchacho también que bueno da la casualidad que con los piratas él estaba ya sano lo mandaron a rehabilitarse Anderson Hernández estaba llevando una buena temporada y el manager de la liga menores no lo dejó pasar hasta que lo dejaron libre también o sea que hay una serie de muchachos han contado su historia te hablo de esto porque yo quiero que tú cuentes tu historia para cuando esta entrevista esté en nuestro canal de YouTube la juventud sepa que no es fácil o sea cuando empezamos la entrevista tú hablaste un poquito bajito porque tú vienes de un campo de moca y ese tipo de cosas otros dicen que jugaste un día en grandes ligas pero dile tú a la juventud que no es fácil pero querer es poder si no no es fácil cada quien le va a dar un trato diferente ¿me entiendes? a cada quien van a encontrar personas que se la van a poner en China como dicen otros van a tener la oportunidad de no tener problemas con nadie en su carrera tú me entiendes pero no es fácil le pasa mucho trabajo que yo no lo he tenido el problema con nadie bueno gloria a Dios tú sabes eso es parte del proceso también pero si se pasa mucho trabajo y ellos lo saben la juventud lo sabe porque todo el mundo lo dice tú me entiendes gente que tiene más tiempo que yo en grande liga son caballos lo han dicho también que han pasado mucho trabajo que yo no lo haya pasado así de la forma que he tenido problemas con coches o otra cosa diferente no significa que no lo han pasado que no se va a pasar trabajo gloria a Dios eso es así luego de tu paso por la organización de los piratas firma con los nacionales de Washington podría contarnos ese otro proceso en tu carrera bien bien yo empecé ahí en AA con Washington algo que me sorprendió después de tanto tiempo ya pero a veces tú no puedes controlar tú tienes que controlar lo que tú puedes hacer no lo que el otro tiene en mente yo fui un tiempo allá a AA como un mes más y medio dos meses creo menos ellos tenían unos propietos ahí estaba Espinosa que era sobre todo ese fue el año que firmaron el Strasburg el pitcher yo viví esos buenos momentos donde crees que ese muchacho iba a pichar ya tú sabes esos eran récords de fanáticos ahora yo estaba me reía cada vez que iba a pichar en Miss Roll y me daban era 100 mi hermano oiga eso es algo histórico desde el primer inning hasta que se la pillaba si eran 6 innings eran 100 lo más bajito eran 98 99 97 100 101 eso era algo increíble y 1500 periodistas dondequiera que iba a pichar si entonces hasta en el hotel en el hotel era un problema también me entiendes el hotel para ese tipo entrar era un un lío un lío era el tipo un fenómeno el tipo un fenómeno oiga cuando ese tipo soltaba la pelota la bola sonaba de verdad que sí yo nunca había visto algo así entonces una curva 360 eso era algo fenomenal él él vino a Cleveland una vez y hay un ser humano el cual yo quiero mucho que lamentablemente ya no está con nosotros mi compadre Andy Marte se enfrentó a él y me dijo que él no vio la bola cuando ese hombre la pichaba no no te estoy hablando el tipo el tipo era difícil muy difícil el tipo y ahora está el más difícil todavía porque ya aprendió a pichar yo lo vi aquí en Grandes Ligas yo sé exactamente lo que tú dices ¿cómo te sentiste tú? hiciste tu sueño realidad jugaste Grandes Ligas tiene un anillo de serie mundial ¿qué experiencia tú le puedes pasar a un ser humano que tú quieres mucho que tengo entendido que tiene un hijo que está jugando béisbol igual que tú ¿qué consejo le das tú a tu hijo de cómo jugar el béisbol en disciplina en comportamiento en todo en general? bueno mi hijo sabe que yo día a día vivo encima de él tratando de hablarle lo mejor tratarle de ser honesto y decirle las cosas como son porque déjame decirte algo en este negocio hay algo muy importante que tú como pelotero si no reconoces las cosas malas y negativas tú no vas a progresar o sea esto es un negocio que todos los días tú tienes que ir eliminando lo poquito negativo para tú poder avanzar porque esto es un juego que se falla más de lo que tú haces o sea este deporte si tú coges mi turno y falla 700 veces y da 300 y tú vas a dar 300 correcto ¿me entiendes? o sea 100 turnos 30 así o sea tú fallas más tú estás por encima de un 70% de fallar que de hacerlo bueno o sea yo siempre vivo encima de él diciéndole que tienen que trabajar la clave para tú lograr todo en esto el trabajo la humildad la honestidad el enfoque y él sabe que siempre yo le voy a decir lo mismo trabaja duro diario mañana día noche trabaja duro Dios te dio la habilidad Dios te dio el talento pero tienes que trabajar Dios sabe que lo amo y lo adoro que eres mi vida él él tiene la gracia de Dios y la bendición de que te tiene a ti que ya tiene la experiencia porque se te olvidó algo las amistades en este negocio son un factor determinante él lo sabe él lo sabe yo hablo mucho yo y mi hijo tenemos oye yo y mi hijo parecemos hermanos el niño mío es muy educado su madre lo ha educado muy bien sus abuelos allá en Estados Unidos han sido lo máximo con él mi niño es muy educado y él sabe yo converso muchísimo con él él me entiende yo lo entiendo si hay algo que hay que arreglar se arregla de una vez no hay enojo tú me entiendes pero mi hijo es muy educado y sabe yo hablo mucho con él respecto a él ¿cómo lo ves tú desde el lado de tu experiencia como béisbolista de grandes ligas crees tú que algún día podemos ver a tu hijo en grandes ligas Dios mediante esa pregunta me la han hecho muchísimas personas en live periodistas amigos yo escucho mucho lo que dicen mis amistades que lo han visto practicando que lo han visto jugando ellos le ponen su valor a él yo como padre nunca siempre me he tratado de estar a mi distancia para hablar de mi hijo porque a veces tú hablas bien de tu hijo sintiendo orgulloso y gente te dice baboso porque es tu hijo yo estoy esperando que llegue el momento de él yo sé las habilidades que él tiene yo sé lo que él va a hacer en grandes ligas con el favor de Dios entonces yo estoy esperando que él haga sus cosas que tiene que hacer para entonces así yo poder no tener miedo de hablar yo no tengo miedo porque eres mi hijo y yo sé lo que él tiene pero muchas personas lo ven muchas personas lo comparan con peloteros que ahora mismo están en grandes ligas haciendo cosas buenas pero como yo te digo yo como padre estoy esperando su momento que Dios le brinde su oportunidad y para que la gente vea el talento que él tiene volviendo a tu carrera luego de la organización de Washington tú jugaste liga independiente aquí en los Estados Unidos ¿cómo fue ese proceso? ¿cómo te adaptaste Pedro? no, tú te adaptas el proceso de tu jugar en la liga independiente tú te adaptas porque tú vienes con muchos golpes tú vienes con altas y bajas de liga menores de grandes ligas y se encuentran un montón de esposas que tú tienes que enfrentar a día día a día ya cuando tú llegas independiente ya tú eres un tipo que sabe que eres independiente y que tú sabes que tú dependes de una llamada de un día independiente tú tienes que estar más ready que estar en la misma triple A porque independiente tú vas a encontrar gente que tiene 10 años en grandes ligas 8, 6 que prefieren ir a la independiente y no ir a la liga menores a coger esos viajes yo me sentí bien la liga independiente es una liga muy buena la Atlántica la Atlántica yo jugué y me sentí cómodo aprendí muchísimo también y y es una liga muy buena y uno se adapta lo que yo te digo toda adaptación luego de luego de haber jugado aquí con los Bluefish seguiste en República Dominicana con tus Leones del Escogido sí siempre siempre estuve ahí yo le agradezco muchísimo a ellos duré uno o dos años sin jugar en ningún lado siempre me mantuvieron presente siempre me mantenían ahí este de ahí he aprendido muchísimas cosas también ¿qué recuerdas tú de tu tiempo en el play con Frank Thomas? no tú sabes que uno mayormente así ya con esos caballos uno mantiene su distanciamiento tú sabes no hay que son personas quizás más importantes que uno pero mayormente en este juego hay una palabra que se llama al respeto hola hola ¿cómo está? bien ok porque esas personas ya a esos niveles así tienen otra mentalidad trabajan se focan tú sabes mayormente ellos hablan con uno relajan con uno pero hasta un hasta un distanciamiento ¿tú me entiendes? no es lo mismo que yo agarrar y poner más joder con Timo o con Pablo Rey o con Pablo Zuna perdón y esos muchachos pero bien una tremenda persona incluso nos tocó un año en AAA de Rejard cuando él empezó a joderse de los pies y ese tipo buenísimo un vacilón muy bueno cuando lo hacían sí qué bueno diferente a Barry Bonds Barry Bonds no es fácil según tengo escuchado cuéntame cómo te trató y cómo te sigue tratando la organización de los leones del escogido bien lo máximo el escogido tengo muchas cosas como lo he dicho y lo seguiré diciendo muchas cosas que agradecerle de verdad he aprendido bastante escuchando mirando el escogido tiene muchos muchachos jóvenes en el staff con muchísima experiencia oye una experiencia increíble yo lo escucho aprendo escribo con muchachos que están en Estados Unidos ya por los niveles de clase A de AA las rookies ya que tienen muchísimo más conocimiento que yo en cosas de organizaciones y en muchísimas cosas más porque uno aprendió el billboard pero uno lo aprendió por habilidades y dones de Dios pero yo no he tenido la oportunidad aún de trabajar en organizaciones he tenido ofertas y he tenido las oportunidades pero aún no porque quiero dedicarle a mi hijo lo más que pueda en el nombre de Jesús pero el escogido yo le agradezco todo de verdad muchísimas cosas de mi carrera le agradezco a ellos me brindaron mucho apoyo en un momento que de verdad yo pensaba otra cosa y me apoyaron me ayudaron en el sentido que no tenía trabajo y siempre estaba ahí y he estado ahí gracias a Dios y vos seguirás aprendiendo de todo ello ¿sigues trabajando con los leones del escogido? sí gracias a Dios estamos ahí estamos fajados esperando con Dios adelante el 30 de octubre quiera Dios que así sea que esta pandemia en el nombre de Dios se termine amén amén es difícil lo que está pasando ¿contempla Pedro López quizá en un futuro verte como manager de la liga invernal? si me dan la oportunidad sí con el favor de Dios es algo que yo siempre he anhelado si vos sos sincero no estoy desesperado porque yo sé que hay que hacer la fila ¿tú me entiendes? entonces yo no soy de la persona que me creo más sabio que nadie ya seguir aprendiendo escuchando viendo escribiendo cuando llegue mi oportunidad este va a ser el momento que yo tengo que aprovechar y meter manos y de verdad si un día aparece en el nombre de Jesús yo voy a estar preparado el tiempo el tiempo de Dios es perfecto amén tengo entendido que tienes una academia tiene varios muchachos ya que tú le ves potencial ya para para firmar para grandes ligas sí yo tengo una academia tengo niños desde 5 o 6 años en adelante ya los más grandecitos que más o menos se van desarrollando uno le va poniendo un poquito más al sazón como dicen sí hay muchos muchachos tú sabes que el país de nosotros está lleno de muchachos talentosos muchachos que si se le dieran la oportunidad con 17 18 19 años yo creo que pueden enseñar muchas cosas pero sí en la academia tenemos muchos muchachitos buenos y que se van desarrollando esperando que si un día le dan la oportunidad de ser profesional la aprovecho por ahí hay un amigo tuyo parece que tú le atrapabas muchos roletazos Pedro Liriano las manos más malas que he visto hermano bendiciones Liriano sí ellos han entrado todos por ahí déjame saludar a un amigo mío que está por ahí el capitán de los capitanes de New York Derek Chirre le llama Jairo saludo Jairo 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 lo más duro que hay en el Bronx en la liga de los mojones los domingos Liriano se ríe ahora saludo Adaly Rosario Estefany Rosario Elsa Rodríguez Eury Rosario Juan Luis Rosario gracias a todos por el apoyo Michael Martínez La Pelusa gracias bendiciones mira por ahí un propuesto que va a ser muy bueno se llama Adrian Plasencia oíste ese muchachito va a ser muy bueno pertenece a Washington por casualidad él él firmó con Ana Jai él es de la academia de Chapita en Santiago ese muchachito tiene muchas cosas que enseñar cuál es el nombre por ahí Adrian Plasencia se llama para la entrevista el año que viene un día adelante con Dios delante que así sea exacto va a ser muy bueno él es de una academia de un amigo mío yo anhelo también anhelo entrevistar a tu hijo Dios mediante amén eso será así será con Dios delante convídate con él Nueva York tiene un buen padre tiene un buen padre y si y si aprende de ti estamos seguros que Dios mediante lo vamos a ver pronto en los play de Grandes Ligas amén así será yajaira Peña New Jersey gracias saludos bendiciones mi hermana Pedro que te digo no te quito más tiempo porque sé que tu tiempo es bien valioso te doy las gracias por compartir todas tus experiencias con nosotros como te dije anteriormente estas entrevistas van para nuestro canal de YouTube de Baseball Caliente RD también en Instagram Baseball Caliente RD gracias por seguirnos dale un mensaje a tu fanaticada que nos sigan que esto es un proyecto nuevo y queremos llevar lo mejor de nosotros amén amén señores sigan a Baseball Caliente buen hombre un buen amigo te quiero dar la gracia a ti de verdad estamos aquí cuando tú quieras que queramos hablar de verbol dialogar tú no mamá me escribes un tiempo Dios te bendiga mucho gracias a los que se conectaron que Dios les siga bendiciendo y que recuerden que fuera de Dios no hay nada que Dios es todo que tratemos de buscar más de Dios menos del hombre entonces les deseo lo mejor a todos que Dios les bendiga saludo a mi hermanita que está por ahí que la amo y la adoro saludo a la melaza que está por ahí mi amigo también y a todos que ya tú sabes mi hermano mío estamos a la orden Dios te bendiga mucho amén Pedro envíale un mensaje final ya a nuestra querida República Dominicana y al mundo en general porque hay gente de todos los países que se conectan aquí con nosotros y nos ven en YouTube por esto del coronavirus por favor que debemos cuidarnos todos y cuidar a nuestra familia envíame un mensaje final por favor si no ellos saben la situación que estamos viviendo una situación difícil de verdad que algo bastante duro que estamos viviendo nosotros especialmente los dominicanos todos los queremos coger la checha tratemos de cuidarnos tratemos de de estar más en familia en el hogar no es fácil ver la hora de la verdad incluso aquí mismo en Dominicana tú sabes la situación ahora mismo que se está viviendo volvieron y pusieron los toques de queda este y en los países extranjeros yo veo que que por lo menos respetan más las cosas tú sabes pero nosotros de verdad que debemos de entender respetar las leyes yo les solto que seguimos seguir en oración seguir creyendo a Dios desde que algún día todo va a parar y a todos los dominicanos que se me curlen que cada dominicano que uno pierde por esta pandemia es algo bien fuerte y difícil porque eso es algo que de verdad nadie lo entiende pero Dios si tiene el control todo va a salir bien en el nombre de Jesús Pedro gracias gracias por tu tiempo bendiciones hermanos gracias de todo corazón señores esto es Béisbol Caliente RD un servidor Pedro Rosario con una estrella Pedro López estrella en el béisbol de las grandes ligas y estrella como ser humano gracias que Dios te bendiga mi hermano que te bendiga más Pedro cuídate bendiciones bien